Música Música Huracanes Es un equipo chico Es hijo nuestro, no es nada, no es clásico Más de 34 partidos, no es nada Huracanes Huracanes Huracanes, disminuto Huracán Me suena pero no Huracán, hoy jugamos con Huracán No, no sé quién es Huracán No sé quién es Huracán para Un equipo de barrio Chico Nada, nada más Un equipo de barrio Pobretón, chico Pobrecito También, pobre Huracanes La putita de Parque Patricio Huracanes, una mierda Lo vamos a coger todo Huracán hoy Un club chico Equipo chico, sí Huracán, no existe Huracán En otro clásico En otro clásico pero bueno, hoy lo vamos a ganar No es hijo de San Lorenzo, de hijo nieto Tatarañeto, todo Primer clásico que viene en familia Toda la vida Es el primero, mi hija La primera vez que la traigo Así que bueno Hoy vino acá justo acá contra el clásico Y bueno, una bata de suerte ¿Emocionada para hoy? Sí Mi viejo hace un año falleció de COVID y está allá arriba viendo Y mi viejo no da suerte Nada, nunca lo tomé en consideración Pero para ellos hoy es la final del mundo Y San Lorenzo lo tiene que tomar de la misma manera O sea, con esta gente que apoya y todo Pero poniendo la frente a este partido Hoy se gana ¿Qué pasa, qué miedo? Toda la vida se dice en verano ¿Qué pasa, qué miedo? Que la que va a dar todo el corazón Va a pasar por los años Jugadores también vivientes Pero no se apuesta El problema no tiene la gente De la gente cuando uno construyen Que no entra cuando uno destruyó Que no abasta cuando uno era San Lorenzo No se creer No se creer ¡Hej passionate, que no andaUTO! ¿Qué pasa, qué miedo? Toda la vida se vive esperando ¿Qué te pasa, querido? Que la quema está todo el rato Vamos a todos los años Jugadores también chiquetes Pero no se la cuenta Que el problema no tiene la gente El baile está cuando hay yo Atención Que no está bajando Tendrida la lluvia Con la lluvia a su vez Aún que me tengo a ver Rare la deja de oler Rare la deja de oler La lluvia de emoción La lluvia forzada y campeón Rare la deja de oler Rare la deja de oler Rare la deja de oler No se la cuenta No se la cuenta No se la cuenta No se la cuenta Vamos a todos los años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!